La ministra de Educación, Carla Evelyn Ananía de Varela, socializó el Plan Educativo Nacional Cuscatlán con el personal técnico, asistentes pedagógicos de las direcciones departamentales de Educación de San Miguel, Uxlután, Morazán y La Unión. Esta es una actividad muy importante con los asistentes técnicos pedagógicos para poder llevarles los componentes y los elementos básicos de lo que constituyen las áreas educativas y el mapa educativo. ¿Qué es el área educativa y qué es el mapa educativo? Es el nuevo abordaje a partir del cual nosotros vamos a poner en práctica el Plan Cuscatlán en la parte educativa. ¿Qué significa un área educativa? Un área educativa es un área específica, particular y muy singular a donde se debe de adaptar en cierta manera, no en su totalidad, el currículum, la forma de enseñar, el contenido y la vocación con los alumnos y los docentes. Como parte de la dignificación docente, se tienen las siguientes líneas estratégicas, las cuales son renovación de la formación docente, revisión del sistema de prestaciones con base a la experiencia y una nueva cultura institucional con base a méritos. En esta nueva administración es un concepto integral. Si vamos a trabajar en infraestructura es para dignificar el área de enseñanza y aprendizaje de los alumnos y de los docentes. Esta es parte de la dignificación docente. La dignificación docente es un tema que vamos a hablar en un rato, que tiene muchos componentes, pero el más elemental y básico es que los docentes puedan enseñar en un lugar digno y que los alumnos puedan aprender en un lugar digno. De eso se tratan esos 28 millones, no solamente en construir paredes, sino en llevar calidad en la educación. Esta implementación del Plan Educativo Integral incluye la ejecución prioritaria de tres programas insignias, las cuales están orientadas a la atención de prioridades educativas. Estos son Nacer Crecer, Mi Nueva Escuela y el Proyecto Dalton. Con imágenes de Cristian Jiménez, Saúl Morales, Noticiero TVM.